El poder de Esparza, ¿por qué no me da fuerza? ¿Acaso no soy digno? Nunca me tomé esas leyendas al pie de la letra, pero sé que Esparza tenía corazón. Uno capaz de amar a otros, a humanos, y eso es lo que nunca tendrás. Esta vez voy a salvarte. Tranquila. ¡No te muevas sola! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Siento haber tardado tanto Kirie